Si en 1985 alguien me hubiera dicho que Pedro Delgado recortaría más de 6 minutos al líder en la penúltima etapa y ganaría así su primera vuelta ciclista a España, no me lo hubiera creído. Hoy me reúno con él en Segovia para recordar aquel momento. Da la sensación que es uno de los deportes donde más explora los límites. El ciclismo es un deporte agónico, tú bajas ahí a 70, 80 por hora y el momento que se pasa por tu mente, que te hace un extraño la bicicleta, se te va delante, de atrás, o ves que se cae uno delante, tienes que coger enseguida la concentración porque como la pierdas, empieza a aparecer el miedo, empiezas a bajar fatal, porque claro, tomas la curva con dudas. Aumenta las posibilidades de que te pegues. Y te terminas cayendo. Los momentos críticos es una cuestión de cabeza. Cuando más te duelen las piernas, cuando tienes la mayor fatiga, es el mejor momento de atacar. Yo siempre a los reyes magos, en mi carta siempre había, y quiero una bicicleta. Y la bicicleta no llegó nunca. Tenecía una familia muy humilde que no se podía pegar ese capricho. Yo era un niño muy enfermo de pequeño. Me recuerdo, mi infancia siempre metía en la cama y mi madre que me traía zumo de uva, no sé por qué zumo de uva en especial. Nadie apostaba por mí que pudiese ser deportista. Y siempre que vengo a Segovia es inevitable no pensar alguna vez en la etapa esta fabulosa del 85, cuando gané la Vuelta. Sí, la primera. El penúltimo día, en la historia de este deporte y en la Vuelta a España, creo que ha habido pocas veces que se haya cambiado el ganador el último día. Recuerdo que las condiciones atmosféricas eran malas. Empezó a caer una granizada, pero vamos, bestial. Y eso que tú te acobardas. Y dije yo, coño, este es mi momento. Este es mi momento. Así que aproveché ya la parte final del aparcamiento para atacar y aprovechar sobre todo la niebla para hacer el descenso. Oye, es que sacáis tres minutos y medio, luego que sacáis cuatro minutos. Y tú diciendo, bueno, bueno, la que se está armando, que la que se está armando. Yo hasta que no llegué a la zona de Revenga no vi esa opción de ganar la Vuelta a España. Pues a 20 kilómetros de meta, cuando me dijeron yo creo cuatro minutos y medio. Yo digo, cuatro minutos y medio, quedan 20 kilómetros a meta. La verdad es que sacar un minuto y medio en tan poco espacio es complicado. Bueno, aquí estos últimos metros no te puedes imaginar. O sea, yo ya iba sprintando. Ya le dije a Pepe, digo, Pepe, a morir, a morir, Pepe, que voy a ganar la Vuelta. Tú vas a ganar la etapa en un día histórico para el ciclismo aquí en la Vuelta a España. Tú ganas y el ganar evidentemente crea adicción, ¿no? Porque es una sensación, pues bueno, muy… te sientes muy pleno, ¿no? En esos momentos. Yo creo que cuando uno gana lo que quiere volver es disfrutar ese momento. Ha merecido todo, ¿no? El esfuerzo, el frío, las caídas, las ausencias de casa. Es el momento cumbre, ¿no? Es decir, esto es lo mejor, ¿no? Competir y ganar es lo mejor. Estigo. 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 عدó